qué tal clase en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo utilizar un smartphone como su webcam se lo pueden utilizar para hacer streaming para hacer videoconferencias utilizando esa cámara o simplemente para tener una cámara móvil o para si quieren hacer streaming de sus juegos en mobile los pasos son muy sencillos les voy a explicar qué aplicaciones necesitan descargar cómo cómo configurarlo y les voy a hacer una muestra vamos a comparar cómo se ve contra una logitech 920 y contra una canon dslr así que acompáñenme vamos a probar esta aplicación que se llama quinoni lo que tenemos que hacer aquí lo voy a hacer junto con ustedes entonces vamos a instalarla vamos a ver qué tal y funciona para mac y para android después ya la descargué voy a instalarla aquí en mi compu porque aquí están las diferencias entre la versión pro y la versión gratis básicamente tenemos conectividad por usb lo cual es bastante bueno la versión gratis lo tiene para ios no tiene el micrófono en la versión gratis no tiene zoom es focus flash light puedes probarla utilizando la versión gratis que es lo que yo voy a hacer y aquí les voy a mostrar voy a descargar la aplicación en off store ahí está la versión gratis verde y la versión que cuesta 8 dólares en este momento voy a utilizar la versión gratis solo para muestra pues simplemente tienes que abrir tu aplicación de hipocamp viewer y ahí está el teléfono como una webcam directamente la aplicación desde la poco como ver una vez que ya haces el review les va a aparecer ahí el botón de hasta arriba para cambiar la cámara frontal para agregar esto obvi es lo único que tienes que hacer es agregarlo como cualquier otra fuente de vídeo si no sabes cómo hacerlo chécate este vídeo en donde explico completamente cómo configurar obvi es y simplemente tienes que seleccionar tú la aplicación de y post cam como tu fuente de vídeo entonces bastante sencillo vamos a ver qué tal se ve ya que está configurado aquí está la comparación tres cámaras de tres diferentes niveles tres rangos de precio totalmente distintos primero en esta cámara está apuntando estamos viendo una canon dslr y os m 50 esta cámara está costando alrededor de 500 dólares y pues sí podemos ver que se ve mucho mejor la calidad pero tenemos aquí enfrente una logitech 920 esta cámara cuesta alrededor de 100 dólares un poco menos 80 dólares creo al menos cuando no está todo la oferta y la demanda hecha brazos y acá tenemos la aplicación que acabamos de utilizar donde básicamente estoy utilizando mi iphone 8 y sólo esta aplicación con la versión gratis esta es la resolución baja y si se puede ver que está un poco baja la resolución pero como pueden ver no tiene casi nada de lag entonces es una muy buena opción si no tienes una webcam y quieres utilizar tu celular para cualquier tipo de conferencia cualquier tipo de streaming te lo puedes usar para hacer streaming de juegos para meterlo como lo vieron ahorita en ovies y funciona directamente lo único que tienes que hacer es meterla ahí como pueden ver las tres cámaras tienen buena resolución y hay claras diferencias de calidad entre cada una de ellas pero sean ustedes los que decidan cuánto están dispuestos a gastar en la calidad que quieren obtener ahí lo tiene en clase como pueden ver sólo me tomó unos cuantos minutos y de hecho lo que más tiempo me tomó fue que se me desconfiguró mi cámara pero en unos cuantos minutos puede convertir su iphone o de hecho esta aplicación también funciona con ios entonces en sólo unos cuantos minutos pueden convertir su smartphone en una cámara web sólo tienen que instalar una aplicación en su computadora es compatible con windows y con mac después de eso descargar una aplicación en su smartphone ustedes deciden cuál de las dos versiones si quieren instalar la versión gratis o la versión pagada cuesta 8 dólares son 8 dólares creo ya bastante bien invertido si los comparas con lo que te costaría una cámara una webcam barata te va a salir en alrededor de 60 80 dólares regularmente y si estamos hablando al momento no estaba grabando este vídeo estábamos en cuarentena y las webcams están agotadas en amazon méxico y agotadas en amazon eeuu entonces la única manera de conseguirlas es a través de ebay y están muy altos los precios les creo que 8 dólares son 8 dólares bien invertidos si quieres hacer algún tipo de streaming y no tienes una webcam o si simplemente no quieres gastarte 100 dólares si quieres utilizar sólo 8 dólares para tener una cámara en tu stream esta es una opción bastante sencilla bastante fácil desgraciadamente no tengo un android para probarla pero en ios que como vimos funciona bastante bien no tiene casi nada de lag y esta es la versión gratis donde la resolución está bastante reducida comparada con la versión completa espero que les haya gustado este vídeo y sobre todo espero que les haya sido útil que hayan aprendido algo y que lo empiecen a utilizar en sus diferentes streams si les gustó y lo van a utilizar no olviden dejar un comentario cuéntenme cómo les fue con su experiencia si les ha gustado la clase ya saben déjenme ese like para que más gente conozca de estas clases y finalmente si te gusta el contenido y quieres aprender un poco más sobre tecnología y gaming suscríbete al canal para un poco más de este tipo de contenido eso es todo por hoy nos veo en la próxima clase